Música Buenos días, amigos de Tele3. Y sí, pues, para informar que el día de hoy ya estamos dando inicio al trabajo ya presencial de personal docente. En este primer día estamos contando con todo el personal contratado que va a laburar con nosotros. ¿Este personal contratado, director, ya viene del 2021 o recién este año se va a integrar acá a la institución? Bueno, algunos han trabajado ya el año anterior, pero los que recién se han recuperado y todos, por no decirlo, obedece pues al resultado de cuadro de mérito, ¿no? Claro. Director, bueno, como he escuchado ahí, ¿no?, los profesores cuando han dado su nombre cada uno, es un año tan diferente, un año que no se va a dar como otros años, en la cual había mucho más entusiasmo, pero yo creo que ese objetivo de ustedes es seguramente plasmarlo en la mejor enseñanza a los alumnos. Así es. Bueno, el entusiasmo siempre lo tenemos y ahora más que nunca, ¿no?, después de dos años de ausencia estamos fortalecidos para cumplir nuestros objetivos y conseguir nuestras metas, ¿no?, propuestas. Claro. ¿Usted cómo ha podido palpar esta presencia de ellos? ¿Ve que están con todas las ganas de este año? Sí, los maestros ahora, en esta breve presentación que hemos tenido, están, como se dice, con las pilas bien recargadas, dispuestos a trabajar con los niños y jóvenes de Chicama. Claro. Ahora, editor, de parte de usted, ¿cuáles son las recomendaciones para este inicio de clases? Las recomendaciones, bueno, siempre seguir con los protocolos de bioseguridad a cada momento, que todos también motivar, ¿no?, a las familias que aún faltan vacunarse, que lo hagan, ¿no?, por el bien de sus niños, de su familia, de su salud propia, ¿no? Ahora, director, acá vemos el tema, pues, ¿va a ser una presencia al 100% en cada aula o semipresencial también se va a dar, profesor? No, el trabajo va a ser, este, por grupos de trabajo, porque el aforo no nos permite trabajar con todo, ¿no?, al 100% de estudiantes, se está programando un trabajo, este, por grupos, ¿no? Bueno, y también ya, en el mes de febrero he visto mucho trabajo de ustedes, acondicionando las aulas, incluso se ha hecho una fumigación también, ¿no?, para poder ya ir contrarrestando a la pandemia. Así es, el día de ayer hemos tenido acá una fumigación, ¿no?, han venido a fumigar el colegio, este, y estamos, este, todavía en ese trabajo, ¿no?, de acondicionamiento, limpieza permanente, ¿no?, nos falta todavía, pero esperemos que para el 14 de marzo, y a más tardar el 28, este, demos inicio por fin a este trabajo, este, tan esperado por todos nosotros, ¿no? ¡Gracias!